Tenemos un plan que estamos llegando adelante y hoy día estamos aquí para informarle a los intendentes y secretarios de gobierno en que cohesiven la parte del plan que son las creaciones de consejos municipales o comunales de prevención y convivencia en materia de seguridad. ¿Cómo se llevaría adelante esto? Bueno, son lugares de encuentro con vecinos proactivos, básicamente, comandado por el secretario de gobierno, el intendente, decimos muchas veces la persona que define el intendente y en el cual también participan el presidente del consejo de grande local, un referente de la oposición, la cámara empresarial, los integrantes de las comunidades religiosas, que usted bien sabe, de que son los que muchas veces trabajan en las zonas más duras, si se quiere, de nosotros, donde el tema de las adicciones se ha convertido realmente en un problema bastante importante, ¿no? Hay una cuestión que siempre decimos, y más allá de, no solamente lo que tiene que ver con seguridad, el tema de adicciones, en todo creo que hay que trabajar en conjunto, me parece que este es el puntapié inicial para cualquier tipo de solución que se pueda buscar. Sí, 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 este gobierno lo ha entendido así, usted habrá escuchado al gobernador, al ministro Macego, al secretario, decir que la exclusión social es la madre de la inseguridad, entonces tenemos que trabajar de una manera transversal, tenemos que entender de una vez por todas que debemos de encontrarnos y fortalecernos, porque este construir comunidad entre gobiernos, municipios y los referentes locales, le va a dar la fortaleza en materia de seguridad, que de pronto va a consistir básicamente, si usted se encuentra seguro, aunque quien los tenga que, digamos, cuidar, en este caso la policía, digamos, si usted se siente seguro, usted va a volver a retomar los espacios públicos, que es un poco el desafío que tenemos, la recuperación de los espacios públicos, de la vereda, de las plazas, en fin, volver a encontrarnos básicamente, que el vecino vuelva a salir, que ya no vivamos cada vez más para adentro, es hora de salir. A todo esto, el director de la Departamental Unión de la Policía de la Provincia, Marcelo Marín, anunció nuevos cursos de capacitación en el seno de la fuerza. Es fundamental, en razón de que nuestro personal debe estar permanentemente capacitado en todos los ítems y requerimientos que por ahí la sociedad nos hace, es por ello que, sumada a la capacitación que ya tuvimos días pasados con la gente de la Policía de Investigación de Chile, ahora vamos a hacer con cuestiones más próximas a nuestra realidad, de acá de lo que es el control de Hacienda, más precisamente, a través de una capacitación de marcas y señales, el tema de agroquímicos, también es muy importante, y lo fundamental como nuevo paradigma a nivel de seguridad, que es el policía próximo al vecino, es que nuestro personal va a recibir la capacitación, a lo concerniente de lo que es policía barrial, en virtud de que, bueno, uno de los, a corto plazo, muy posiblemente, ya estemos implementando dicho sistema en la ciudad de Belville, y eso va a ser muy productivo, no solamente para mi institución, sino para beneficio de la sociedad, ¿no? Ya se nota en Belville, por ejemplo, que la presencia policial en distintos lugares es importante, y creo que ha dado réditos. Sí, bueno, ese es un trabajo que venimos realizando desde el año pasado, en razón de que contamos con los recursos humanos necesarios, es por ello que nuestro personal anda patrullando a pie, que es lo más importante, y de ahí es donde vamos a sacar todo el rédito fundamental en cuanto a la charla que tiene el policía con el vecino. Eso nos nutre de muchísima información, que a nosotros nos sirve para acciones futuras, tanto para prevenir como para colaborar en el vecino, ya sea desde lo más mínimo hasta un simple trámite que debe realizar, hasta un hecho delictivo donde nos tenemos que ocupar y ver de qué manera le damos una confianza y tranquilidad a los vecinos, ¿no?